Como Joyner Guevara Rincón fue identificado el hombre que perdió la vida este domingo 14 de noviembre luego de ser víctima de un atentado sicarial cuando se encontraba sentado en un establecimiento abierto al público en el barrio Campestre, Comuna 7 de la ciudad. Los sujetos de motocicleta llegan, le disparan y le causan la muerte. Actualmente las unidades de policía judicial, la Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación están realizando el procedimiento para establecer la real identidad de la persona que cometió este hecho, el cual ya de acuerdo a informaciones suministradas por la misma comunidad se tiene un gran indicio de quién fue el autor material. Según las autoridades ya se tendrían identificadas las personas que llevaron a cabo este hecho y se investigan las causas de este nuevo asesinato que se habría llevado a cabo por la disputa del territorio. Bueno, estamos verificando el tema de antecedentes pero de acuerdo a la información que ha suministrado a la misma comunidad se trata nuevamente de esa disputa que hay en Barranca Bermeja entre los grupos delincuenciales que se disputan el control de la venta de estupefacientes en el distrito petrolero. En el lugar hicieron presencia unidades de la Sijín y Policía Nacional para realizar el respectivo levantamiento del cadáver. Las autoridades investigan si la víctima de este hecho tenía antecedentes judiciales.